La ciudad ucraniana Odessa en el suroeste del país ha sufrido una intensa ofensiva por parte de Rusia con drones y misiles lanzados contra distintos puntos de la ciudad, como un supermercado que ha ardido por completo y en el que los bomberos han tenido que emplearse a fondo. La ciudad de Odessa es un importante puerto para Ucrania, especialmente para la salida de cereales y otros productos agrícolas. Según el ejército ucraniano han conseguido derribar más de una veintena de drones y misiles.